La Habana, capital de Cuba, es una ciudad fuera de lo común. De los conquistadores a los revolucionarios se ha impregnado de culturas americanas y africanas. Visitarla es hacer un viaje musical y sensorial inolvidable. Es acercarse a las estrellas de los años 50 o cruzarse con el fantasma de Al Capone. Sentir la hospitalidad de sus habitantes. La Habana, ciudad rebelde en donde se disfruta de la dulzura de la vida como en ningún otro lugar. La Habana, la belleza del Caribe. El malecón es la avenida marítima más famosa del Caribe. La Habana, con sus edificios coloniales y neoclásicos de fachadas decoloradas por el sol, sus hoteles de lujo y sus torres modernas, constituye un conjunto heterogéneo único en toda Latinoamérica. En la entrada del puerto está la Habana Vieja, construida por los conquistadores españoles en 1519. Detrás de las elegantes fachadas coloniales, a lo largo de las callejuelas pavimentadas, se disimulan unas plazoletas y arquerías que son auténticos tesoros arquitectónicos barrocos excepcionalmente conservados. No es de extrañar que la UNESCO la declarase Patrimonio de la Humanidad. En el casco antiguo siempre hay ambiente musical. El visitante se siente inmediatamente cautivado por la atmósfera. La Catedral de San Cristóbal es una de las más antiguas del Nuevo Mundo. Se acabó de construir en 1777. Los pórticos regulares y los balcones de hierro forjado de esta plaza adornan las fachadas de las ricas viviendas de los comerciantes que enriquecieron a Cuba en el siglo XVIII. La estatua de Antonio Gades, el famoso bailarín, vela el lugar. El casco antiguo está adornado con obras de arte que aparecen a la vuelta de una esquina o de un parque. Como si fuera un museo al aire libre. A veces la silueta de bronce de un personaje ilustre se confunde entre un grupo de turistas. Esta estatua se llama el Caballero de París. Desde el convento jesuita de San Francisco de Asís se llega a la plaza de armas, famosa por los puestos de libros. En ellos encontramos libros de segunda mano, por supuesto. Pero las estrellas indiscutibles de los puestos son los revolucionarios, con Fidel Castro y Che Guevara a la cabeza. Augusto regenta su puesto desde hace más de 30 años. Mi trabajo es vender libros como los huikinistas en París, solo que no tengo la oportunidad de vender muy caro. Esta plaza es mi casa prácticamente. Hacen muchas actividades culturales, pasan de todo el mundo, japoneses, asiáticos. Todo el mundo tiene que ver con La Habana, es un mundo mágico de este lugar. Al lado, una orquesta sinfónica toca al aire libre para deleite de los turistas. Es un lugar pequeño que a nivel mundial todo el mundo piensa conocerla. Por libros, películas, música, ron, tabaco, mujeres bellas, pasan por aquí. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Tú tienes mucho dinero, no importa. Yo te invito un trago, oímos una buena música o fumamos un tabaco, estamos felices. Entre los puestos nos cruzamos con un caricaturista muy original, un personaje pintoresco que recorre sin descanso la plaza de armas. En tan solo unos segundos hace un retrato más real que el original. Es un verdadero artista que dibuja a la velocidad del rayo. La calle Obispo es un lugar ineludible para quien quiere. Quiero comprar un souvenir de la isla. Un cuadro, un disco de música cubana, una matrícula. Todo lo que lleve la marca Cuba se vende bien. A pesar de los turistas, la Habana ha sabido conservar su genuinidad gracias a ese suplemento de alma que poseen sus habitantes. Como este viejo acordeonista con el que nos hemos cruzado en la calle. La Habana vieja es un barrio popular. Los habitantes viven en antiguas casas burguesas que fueron requisadas después de la Revolución. Las llaman los solares. Algunas de estas casas han sido convertidas en casas de huéspedes. Los visitantes pueden pasar una noche en casa del propietario. Aquí late el auténtico corazón de la ciudad. En la plaza de la catedral, unas mujeres vestidas de blanco esperan la llegada de los aficionados a la fotografía. Practican la santería, religión muy importante en Cuba. Se trata de una creencia muy viva en la comunidad afrocaribeña. Sin embargo, es muy difícil que te inviten a asistir a una ceremonia. Todo bien para todo el mundo. La santería es la religión de los descendientes de los africanos que fueron deportados como esclavos para trabajar en las grandes propiedades que generaron la fortuna de Cuba. Sus adeptos veneran a un dios único, Orogún, que mandó a la tierra al primer santo, Ogún. Precisamente hoy se celebra el aniversario. Nosotros hacemos esto con vista a, reitero, a celebrar el día 25 de julio, que es el día del oricha, que fue el primero, el primer oricha que bajó a la tierra. Precisamente, bueno, vamos a empezar a tocarle. Yo seguro los cantantes van a empezar a cantarlo. Seguro van a empezar con el león. ¡Gracias! 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 La santería no es tan solo una religión. Es también una afirmación de la herencia africana de Cuba. Se deriva del Yoruba, culto que todavía se practica en Nigeria, Togo y Benin. Despreciada por los católicos durante mucho tiempo, la santería conoce hoy un auténtico renacer y sus celebraciones reúnen a numerosas familias. Los participantes cantan salmos y bailan hasta entrar en trance. Por las avenidas de la ciudad se pavonean los bonitos clásicos americanos. Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile, Buick, Dodge, Chrysler. Están igual que hace 50 años. Han hecho famosa a la Habana. Algunos son auténticas joyas, mimadas por sus propietarios. ¿Cómo no soñar con dar una vuelta en uno de estos maravillosos bólidos? Un Chevrolet Bel Air convertible de 1954. Un Edsel Placer Serie B de 1957. Modelos que prácticamente ya solo se encuentran en Cuba. Los clásicos americanos esperan al turista para pasearlo por el malecón. Pero con el embargo americano y sin piezas de repuesto, ¿cómo es posible que estos coches sigan circulando? Para desvelar todos los secretos vamos a un pequeño garaje tranquilo de la periferia de la ciudad. En la parte trasera de la casa, Fernando y un amigo chapista apodado El Capitán reparan un Ford modelo 1955. Prácticamente hay que volverlo a hacer entero, porque el coche ya no es más que chatarra. Pero Fernando sabe cómo darle una segunda vida. Los carros estos yo los compro así viejos, deteriorados, me salen un poco baratos, los chapisteos, los pintos, los tapizos, les cambio el motor, les cambio algunos agregados, algunas piezas, se ponen buenos y más o menos cogen un poquito más de valor y ya luego uno va a vender, se compra otro y más o menos va como un hobby, ¿me entiendes? Hay que andar como un hobby lo vas haciendo. Cuando vemos uno de estos magníficos coches rutilantes con los asientos tapizados en cuero, no podemos ni imaginar las piezas que lo componen. Porque nada o casi nada sigue siendo original. En 1961, Estados Unidos impuso un embargo a Cuba. Desde entonces, es imposible encontrar piezas de recambio para estos modelos antiguos. Así que, ¿de dónde viene el nuevo motor? Hyundai, es el que me gustaría para este tipo de carros, motor coreano, motor Hyundai. ¿Y dónde lo encontraste este motor? Eso lo venden en la tienda, el Estado lo vende. ¿O otras piezas que no son originales que son? Hay muchas piezas, por ejemplo, los frenos de atrás, le adapté frenos de disco, con emergencia, de carro Fiat, de carro Fiat, Fiat. Fiat. Para quitarle el sistema de cremallera americana. Estos coches son unos auténticos puzles fabricados con piezas procedentes de cualquier país menos de Estados Unidos. Solo cuatro piezas provienen de Ford. Este es el purificador de aire. Este es de Mercedes-Benz. Esto es de camioneta Hyundai. Esto es de camioneta Hyundai Filtre, que se le va a adaptar. Estos son los focos, estos son los focos originales de Ford 55, como los trajo la señora mía de Estados Unidos. Y los focos delanteros, también, H4. Nosotros los cubanos tenemos que inventar, constantemente tenemos que inventar para poder salir adelante, así. Esto es pegando un pedazo de hierro aquí, otro allí, hay que inventar. Los cubanos tienen alma de artista. Para comprobarlo hay que dar una vuelta por el centro de la Habana, por el callejón de Hamel, un lugar único. El callejón se ha convertido en una galería de arte al aire libre. Es un lugar muy popular. cada día un montón de turistas se concentra aquí para admirar las pinturas y asistir a conciertos. Es un lugar de encuentro e intercambio. Las paredes están pintadas con frescos surrealistas y en la calle peatonal se exponen numerosas esculturas. Todas son obra de Salvador González Escalona. En 1990, este artista autodidacta adepto a la santería decidió transformar el callejón en un lugar mágico. Nace el 21 de abril del año 1990 este mural aquí en el barrio de Cayo Hueso, nombrado Callejón de Hamel, ubicado entre las calles Aramburo y Hospital en Centro Habana, el primer mural dedicado a la cultura afrocubana. Mural donde se enriquecen toda una serie de valores ancestrales desde el punto de vista religioso, poético, artístico, escultórico. Y entonces de una forma u otra, de hecho, se convierte en el templo a la cultura negra en todo lo que es América y el Caribe a partir de esta obra artística. También se han realizado otras sombras en diferentes países como es Venezuela, Nueva York, Noruega, Dinamarca, Italia. Pero, de hecho, este es el principio, este es el comienzo. Callejón de Hamel que nace ese 21 de abril del año 1990 y que ya ha cumplido 24 años de labor en todo este trabajo. Nos encontramos en muchos sitios internacionales, en información, en guía, pero bueno, es el hecho de esta obra artística que ya tiene 24 años por su creador Salvador González Escalona. Inspirado en Dalí y Picasso, el artista cubano está considerado hoy como uno de los más grandes. Y es evidente que eso le hace feliz. Hola, 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 tú me estás buscando y eso no puede ser. Tú me estás buscando y eso no puede ser. ¿Cómo te vas a meter con el lluvia de mi mujer? El arte inunda las calles de la Habana. Pero algunos frescos están ahí para recordarnos que Cuba es una isla revolucionaria. En 1959, los guerrilleros de Fidel Castro derrocaron la dictadura de Batista y entraron en la historia. Sus héroes se llaman Che Guevara y Camilo Cienfuegos, mucho menos conocido, pero objeto de una auténtica veneración por parte de los cubanos. Estamos en la Plaza de la Revolución. Frente a los retratos gigantes de sus dos compañeros de lucha, Fidel Castro mandó erigir una inmensa columna de hormigón de 140 metros de altura y a sus pies una escultura gigante de mármol de José Martí, padre de la independencia cubana. En el interior de la torre hay una galería fotográfica que cuenta la historia de este lugar emblemático. La Plaza de la Revolución se llenaba de gente durante los discursos de Fidel Castro. Hasta un millón de cubanos venían para escucharlo. El máximo líder cubano era famoso por sus discursos interminables que duraban horas y horas. Aquí lo vemos fotografiado en la tribuna junto al Che y Camilo. En 1953, un puñado de revolucionarios se rebelaron contra el presidente Batista y su gobierno títere colocado por Estados Unidos. Se autodenominaban los barbudos. Se escondieron en la Sierra Maestra durante seis años en los que pacientemente fueron sumando la población a su causa. El 1 de enero de 1959 se apoderaron sin resistencia de la Habana y fueron aclamados como vencedores. Hoy por hoy, el ideal revolucionario se ha convertido en una atracción turística. Pero volvamos a José Martí, el primero en luchar por la libertad y la independencia de Cuba que se produciría en 1898. Es el hombre que inspiró a Castro. En la Habana vieja puede visitarse la casa en la que nació. José Martí procedía de una familia humilde. Su padre era policía. Él se hizo poeta. Desde joven fue un humanista comprometido con la democracia y contra la esclavidad. A los 16 años fue detenido por primera vez. En aquella época Cuba todavía era una colonia española y la Habana uno de los primeros puertos de América. La corona de España no aceptaba verse privada de las riquezas que explotaba en la isla. José Martí tuvo que huir. Se exilió en Santo Domingo. En 1892 creó el Partido Revolucionario Cubano. Reunió un ejército heterogéneo formado por soldados, campesinos y esclavos liberados. Desembarcó en Cuba con el general Antonio Maceo, apodado el Titán de Bronce. Los combates contra el ejército español fueron muy duros y José Martí murió en 1895 en la batalla de Dos Ríos a los 42 años de edad. Cuba consiguió la independencia en 1898 pero entonces pasó a estar bajo control de Estados Unidos. a menudo los habaneros van a reflexionar delante de los objetos personales del héroe nacional. La llama de José Martí sigue encendida en el corazón de los cubanos. Al amanecer el sol ilumina los edificios y la avenida marítima con una luz rosa. La ciudad es conocida por sus grandes hoteles de lujo en los que los turistas disfrutan de las piscinas para escapar del calor sofocante. La industria del turismo es la principal actividad de la Habana y genera muchos puestos de trabajo. Pero tras la aparente tranquilidad algunos hoteles esconden una historia agitada. inconfundible por su silueta imponente y por sus dos torres el hotel nacional es el hotel de lujo más grande y más famoso de la ciudad. Fue construido con un estilo hispano-moresco aunque presenta también elementos sárdeco. Los turistas que disfrutan tranquilamente de su estancia en Cuba no se imaginan que el hotel estuvo en primera línea en la época de la Guerra Fría cuando sus únicos huéspedes eran los guerrilleros de Fidel Castro. En la Habana el pasado nunca se aleja mucho. El hotel está frente al mar. Algunas islas americanas como Key West solo están a 160 kilómetros. En octubre de 1962 se produjo aquí un episodio de una de las peores crisis que el mundo haya conocido. Fidel Castro se alió con la Unión Soviética. Khrushchev desplegó en secreto 37 misiles de largo alcance capaces de llegar a Florida. Cuando los americanos lo descubrieron el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. El hotel nacional se preparó para lo peor. Se cavaron trincheras en el jardín que hoy parecen ridículas frente a la amenaza que se cernía en aquel momento. Afortunadamente se impuso la razón y el hotel recuperó su función como templo de la alta sociedad. Fue inaugurado por todo lo alto en 1930. Entre los invitados célebres había estrellas de Hollywood como Errol Flynn o Johnny Weissmuller famoso por su interpretación de Tarzán. en el ala derecha del hotel una galería de la fama recuerda el pasado glorioso y los clientes prestigiosos. Aquí se han alojado los más grandes como el director Steven Spielberg los actores Marlon Brando o Leonardo DiCaprio o Leonardo DiCaprio. El primer hombre que fue al espacio Yuri Gagarin. Diseñadores como Pierre Carden Hombres de Estado como el dirigente chino Xi Jinping. También hay grupos musicales como Kulan de Gan o el cantante italiano Zucchero. Pasar una noche en uno de estos hoteles de lujo no sólo permite revivir la historia con mayúscula también se respira la otra historia. Desde los años 30 hasta los 50 el hotel Sevilla acogió a otro tipo de clientela. En el hall podías encontrarte con jefes de la mafia como Al Capone o Santos Traficante que poseía acciones del Sevilla. Cuba era en aquel entonces el campo de acción preferido de la mafia italoamericana que amasaba fortunas con el juego y la prostitución. Los padrinos eran tan ricos que dejaron su huella en la ciudad. Meyer Lansky tesorero de la organización y mano derecha de Luc y Luciano se construyó su propio hotel El Riviera. El Riviera es una obra de arte de la arquitectura de los años 50. Es famoso por su piscina la más grande de toda la ciudad. Las estrellas de Hollywood de la época como Frank Sinatra Nat King Cole o Abba Garner se tiraban desde su trampolín del mismo estilo de los Miami Beach. Los mafiosos tuvieron que volver precipitadamente a Estados Unidos en 1959 cuando llegaron los guerrilleros de Fidel Castro. La edad de oro de la mafia en Cuba había llegado a su fin. Aquí tenemos otro lugar mítico de la Habana el café Floridita. Vivió su época de esplendor entre los años 30 y 50 cuando lo frecuentaba un personaje legendario que ha contribuido mucho a la popularidad de la ciudad. El célebre escritor americano Ernest Hemingway. Cuando no escribía se pasaba tardes enteras con los codos apoyados en la barra de este bar. Disfrutaba del ambiente tranquilo mientras se tomaba un daiquiri la especialidad de la casa un cóctel a base de ron zumo de limón y hielo picado. La visita floridita es un ritual ineludible para los turistas. Desde un extremo de la barra la estatua de Ernest Hemingway los observa eternamente. desde mediados de los años 30 el premio Nobel pasó largas temporadas en Cuba. En 1959 regresó definitivamente a Estados Unidos. Dos años más tarde se suicidó. hoy el puerto de recreo que lleva su nombre acoge a los privilegiados del sistema. Ernest Hemingway era un apasionado de la pesca. Sus largos paseos por alta mar le inspiraron su obra maestra El viejo y el mar. Al final del espigón hay una réplica del barco en el que pasó los mejores años de su vida. Para ver dónde comenzó la historia del viejo y el mar hay que ir a Cojimar un pequeño puerto de pescadores a unos 10 kilómetros de la Habana lejos del tumulto de la ciudad. Los hombres pescan desde el espigón. Un pelícano se ha precipitado sobre una de las presas y se ha enganchado en el anzuelo. Es como si nada hubiese cambiado. Hemingway podría estar al timón de ese barquito. Su rastro nos lleva hasta un pequeño café la terraza de Cojimar. y se ha enganchado y se ha enganchado En parte fue aquí en donde Hemingway imaginó el libro que le valdría el Pulitzer en 1952 y el premio Nobel en 1954. En las paredes hay cuadros que cuentan la epopeya del libro. Es la historia de Santiago, un pescador falto de suerte a quien ayuda un muchacho, pero un día se adentra solo en el mar para darse la última oportunidad. Hemingway narra la lucha contra una naturaleza desatada, un ejemplo de valor y dignidad. El escritor siempre declaró no haber descrito a nadie en particular. Pero en el café cuentan que fue su viejo amigo el capitán Gregorio Fuentes con quien solía salir a pescar quien le inspiró el personaje de Santiago. Regresamos a la Habana. Desde lo alto del Hotel Sevilla se contempla una ciudad con mil caras. El parlamento parecido al Capitolio de Washington o el Palacio de Batista de inspiración española convertido en el Museo de la Revolución. contemplar el desfile de coches la gente caminando por el paseo la avenida más hermosa o caminar por la calle Obispo para saborear un helado. Solo falta un buen puro el tesoro de la Habana. Una fábrica de los famosos puros habanos nos ha abierto sus puertas. No podemos grabar todas las etapas porque aquí el puro es casi un secreto de Estado. Los habanos se mencionan por primera vez en un documento de la Administración de los Tabacos Españoles hace más de 200 años en 1799. Su uso se extendió rápidamente por toda Europa. En la actualidad los cubanos siguen fabricando de forma artesanal más de 27 tipos de puros. Aquí se fabrican puros bolívares. Es el trabajo de los torcedores. Las mesas de trabajo se distribuyen en filas unas pegadas a otras. La distribución de los trabajadores recuerda a la de los condenados a trabajos forzados enviados a galeras. Entonces cientos de torcedores trabajaban en grandes cobertizos bajo vigilancia permanente. Hoy las cosas han cambiado mucho. Ser torcedor está considerado todo un honor. Se necesita un año de aprendizaje para empezar a fabricar puros. La selección es muy difícil. Saber liar un puro habano es todo un arte. El método es el mismo que se aplicaba originalmente. El habano está hecho de una combinación de cinco tipos diferentes de hoja. Las tres primeras hojas constituyen la tripa o tirulo. Se ensamblan siguiendo un orden específico desde la punta hasta la base del puro. A continuación se envuelven en una cuarta hoja la subcapa que a su vez se cubre con la hoja de más calidad la capa. Cada puro es único en sabor y fuerza. Después se clasifican según la calidad. Los más gruesos son los mejores. La última sala es la más complicada de todas. Aquí es donde se empaquetan los puros. Se les da su denominación y el número correspondiente a su tamaño mediante una vitola. Aquí se le pone la marca del surtido del tabaco. Esta es otra marca de tabaco serie E número 2 y Salomón para casa de Habano. ¿Cuál es el más prestigioso? Ese es a gusto del fumador. Ese es a gusto del fumador. Por ejemplo en cada caja ¿cuánto trabaja? Mire, aquí hay 10 tabacos. Este cajón lleva 10 tabacos. Este lleva 5 y este lleva 25. Las cajas se revisan varias veces para comprobar que cada puro está en su sitio. Existen 150 clases según la forma, el tamaño y la calidad. Una caja de 25 bolívares puede valer más de 600 euros. Los habanos son uno de los tesoros de Cuba. Pero también está la bebida nacional, el ron. El Habana Club mantiene el arte del añejamiento, el saber milenario de los destiladores. El ron es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la caña de azúcar cultivada en la isla. Todo el que quiera puede visitar los alambiques y las prensas. En Cuba, el ron se saborea con música. En Cuba, el ron se saborea con música. en Cuba, el ron se saborea con música. En la Habana, la música está por todas partes, no solo en las calles y cafés. La capital tiene fama de ser una gran enamorada del jazz. Esta música afroamericana nació en los años 20 en Nueva Orleans. Rápidamente cruzó el mar Caribe y llegó a Cuba embrujándola. Sobre todo a los barrios pobres de la ciudad. Hemos quedado en una casa del arrabal con unos apasionados. del jazz. Bienvenidos a la esquina del jazz, un pequeño club fundado en los 50 que no ha perdido ni un ápice de su popularidad. en esta pequeña sala se reúnen cada domingo los famosos abuelos bailadores de la Habana. hace más de 50 años que las parejas bailan al ritmo de la música de Miles Davis o Duke Ellington. En Cuba el jazz es la fuente de la eterna juventud. Williams, cantante y bailarín se encarga de animar la esquina del jazz. Su padre, un enamorado de esta música procedente de América fue quien fundó el club. Mi papá es genial, mi papá era genial. Un bailarín de jazz muy bueno, un padre muy bueno y un amigo muy bueno. Para mi papá es lo más grande que existe en esta tierra. Muy lindo, muy chévere. No está y está con nosotros porque él siempre va a estar aquí al lado de nosotros en esta cosa tan bella que es el jazz. A él le encanta bailar el jazz. La esquina se ha convertido en un lugar mítico reservado a los iniciados y a los expertos. Sus paredes cuentan la historia de quienes han dado vida al club, exponiendo las fotos como recuerdo. El mejor de todos fue la visita del rey del jazz afrocubano Disi Gillespie, el hombre de la trompeta de oro. Eso fue fabuloso. Eso fue para llorar. Eso fue muy lindo, muy lindo. Un sueño para él que fue un sueño que se hizo realidad y se le hizo realidad desde el sueño. Bueno, él vino porque se interesó que había un lugar que se bailaba jazz y que se escuchaba la música de él y entonces Arturo Sandoval fue el de la idea de traer lo que era a la casa y cuando lo trajo su expresión fue ¡Wow! Esto es jazz. Esto sí es jazz. Esto es la esquina de jazz. Así que jazz corner como se le dice en inglés jazz corner se convirtió ya en popular a través que vino y se encantó esa cantante norteamericana se encantó también con la casa que fue maravilloso, maravilloso fue ese encuentro de mi papá y todos los bailadores de jazz. Fue muy maravilloso. Empieza un número de claqué. en este club se reencuentran las culturas cubana y americana. Eso viene en el corazón en la cuchara ser cubano y ser norteamericano es norteamericano y cubano es cubano pero si tú unes la música los unes los unes porque nos unen de verdad nos unen la música norteamericana y la música de Cuba nos unen se hace una liga muy bonita y verdaderamente se hace una liga muy linda y por eso siempre Cuba y Estados Unidos van a estar unidos totalmente por la música porque a nosotros nos gusta su música y a ellos nos gusta a ellos les gusta la música de nosotros. A mí me encanta hacer scat me encanta son las cosas que a mí me gusta mucho jazz me gusta mucho hacer scat El scat es una forma de jazz vocal que nació en los años 20 Louis Armstrong popularizó el estilo es como si el espíritu del más grande de todos los jazzmen se apoderase de Williams cuando canta en lugares como la esquina es donde late el corazón de la Habana lejos de los turistas en los barrios pobres donde viven los olvidados del sistema aquí sus latidos son más fuertes en el casco antiguo nos encontramos con Ernesto un músico callejero bésame 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 como si fuera esta noche la última vez bésame 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 rúbida y compuesta en 1941 la canción bésame mucho es un clásico del repertorio de la Habana una historia de amor que no se apaga nunca entre los habaneros y su maravillosa ciudad al caer la tarde hay que pasear por la avenida marítima para disfrutar una vez más de este ambiente tan especial estamos otra vez en el malecón una avenida de nueve kilómetros lo construyeron los americanos en 1902 para proteger a la ciudad de las embestidas del océano por aquí desfilan los rutilantes coches antiguos y las bellas cubanas es el punto de encuentro de los habitantes que se reúnen para charlar mientras disfrutan de la puesta de sol aquí es donde los enamorados se declaran su pasión pasión que invadirá el corazón del visitante cautivado por el exotismo, el arte, la historia y la música que tengo miedo tenerte y perderte después quiero mirarme en tus ojos tenerte por aquí